hola cómo andan espero que bien en este vídeo les voy a enseñar a hacer este librito súper fácil cómo pueden hacer para con un papel en blanco con un papel blanco común doblarlo para poder armar un librito y llenarlo con sus creaciones empezamos yo voy a usar una hoja común de impresora pueden usar el papel que quieran pero si tiene que ser en lo posible un rectángulo y voy a hablar al medio todo esto se basa en doblar muchas veces voy a doblar para uno y para el otro sí y voy a marcar bien el doblez acá lo importante es que los que las líneas estén como bien hechas y que el doblez esté bien al centro que no me quede muy torcido el papel porque si me va quedando muy torcido después yo no voy a poder lograr acomodarlo de esta manera el librito ok entonces le hago un doblez al medio ahora junto esta esquina con el medio y voy a marcar otro quiebre si nunca existe este tipo de cosas ya la primera no te sale tranquilo tranquila no te frustres lo volvés a intentar y vas a ver que la segunda vez si te va a salir porque esto o por lo menos te va a salir mucho mejor porque esto es pura práctica y ahora del otro lado voy a marcarlo también es importante tener bien marcados estos dobleces para que después sea más fácil armar nuestro librito y ahora para el otro lado de esta parte si esta parte la doblamos al medio y solamente al medio para un lado y para el otro pueden usar cualquier papel que tengan si es un papel común mejor si usan un papel muy grueso por ahí se les va a complicar marcar estos dobleces ahora lo que voy a hacer lo tengo así ok y de esta manera levanto con una tijera voy a cortar acá en el doblez si hasta el centro ok si acabas te mareas lo bueno es que este vídeo lo puedes pausar ir para atrás y para adelante y volver a ver las veces que quieras así que aprovecharlo lo voy a abrir ahora lo voy a doblar así ahora lo y ya tenemos nuestro librito qué tal le pueden dibujar algo en la tapa escribir el título dibujar algo en la parte de atrás pueden hacer un cuento lo pueden llenar de dibujitos lo que ustedes más les guste vieron qué fácil pero esto este movimiento que hice con el papel recién hace menos de un minuto aprovechen y véanlo varias veces es súper súper fácil no lo voy a desarmar el libro para no marearlos y marearlas pero ya les dejo acá cómo se hace cuéntenme si les gustó si lo van a hacer y éxitos